Desde el pasado jueves que a nivel nacional los trabajadores de la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se encuentran paralizados a la espera de tener respuesta por parte del nivel central. Según el gremio, las principales demandas que estarían al debe por parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes están relacionadas a mejoras en la calidad laboral de los funcionarios, la falta de una orgánica estructural para el organismo y un trabajo cultural decente. Dentro de las necesidades tenemos tres puntos súper importantes. Uno tiene que ver con la mejora de la calidad del trabajo de los compañeros. Llevamos compañeros años trabajando y donde no se les han mejorado sus condiciones de grado, sus condiciones laborales. Segundo, una orgánica que nos pueda sustentar un trabajo de manera ordenada y de manera equitativa en los equipos tanto regionales como nacionales. En este rato tenemos regiones en donde hay una disparidad de equipo y una necesidad importante de reforzar el trabajo en equipo que va en desmedio directamente de los trabajadores, de nuestros usuarios y beneficiarios de la cultura. Y por último, el trabajo cultural decente que es parte de un programa del Ministerio que si bien es cierto lo que hace es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura, creo que es súper necesario empezar a mejorar el trabajo decente en casa. A estas dinámicas que se replican por todo el país hay que sumarle las problemáticas que actualmente se viven en Antofagasta relacionadas con la infraestructura en el museo y biblioteca regional o donde los mismos trabajadores acusan una sobrecarga laboral. Nosotros llevamos a propósito de un tema sanitario dos meses trabajando en un horario dispar porque no contamos con una infraestructura necesaria para poder desarrollar el trabajo de manera normal y eso ahí donde es medio en el trabajo asociativo colaborativo que hacemos con nuestros usuarios beneficiarios. Y eso es súper importante porque efectivamente no solamente la biblioteca regional se ha visto afectada sino nosotros como seremía de las culturas, lo que nos ha permitido que podamos abrir en horario normal, que no podamos atender a nuestros usuarios dentro de la infraestructura que contamos. En esta región y en todas los encargados de fondos concursables nos encontramos con una sobrecarga laboral. Año a año se han incrementado los proyectos y no han aumentado la dotación. En este caso, por ejemplo, yo como encargada de fondos concursables me encuentro con un apoyo esporádico que cada año se va cambiando. No nos encontramos con apoyos permanentes. Movilización que se encontraría a un paso de convertirse en indefinida, por lo que la llegada del presidente y el directorio nacional de Anfo Cultura este martes será crucial para tomar la determinación con el objetivo de que los trabajadores de las culturas tengan mejores condiciones laborales.